Música 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 Tu amor, pero si tú quieras y los hombres, hoy sabrías ser buen Dios. Yo, no tienes la niña que te va, la niña no te ha ido ni mirar, pero estás en el asunto que te dejó más. Yo, no tienes la niña que te va, la niña no te ha ido ni mirar, que te quiero que te caiga el poder. No! Ya que no se puede bailar, porque ya hay que mover la cintura de un bolito.